Hola, soy la doctora Nancy Álvarez y estoy aquí porque mi vida ha sido un compromiso con la educación sexual mi vida ha sido un compromiso con las minorías sexuales en los años 80 cuando nadie se atrevía, al menos en mi país, a defender a un homosexual yo lo hice públicamente y todavía el arzobispo anda buscando mi cabeza pero nunca me la pudo cortar ¿cuál es el papel de un comunicador en relación a todo lo que la sociedad hace y deja de hacer para que realmente tengamos una salud, no solo sexual, una salud integral? muchas veces, mucha gente no recibe lo que necesita incluso lo que le ofrece la sociedad por discriminación, por miedo somos muy hipócritas vivimos diciendo por ahí que no tenemos ningún tipo de discriminación contra los homosexuales y hemos visto que no, sobre todo en estos tiempos hemos parpado que no es así que aceptamos a los transgéneros, hemos visto que no y esa gente, muchos se están suicidando muchos no buscan ayuda y otros han tomado alegremente este tema porque dicen, no, ya el HIV se cura o no se cura, se controla y el HIV está volviendo y con fuerza y nadie quiere hablar de eso y mucha gente que lo tiene ni sabe que lo tiene y mucha gente que sabe que lo tiene no quiere que nadie sepa y hay una conspiración de silencio alrededor de todo esto que somos los comunicadores sociales quienes tenemos que romperlo pero tristemente y yo lo vivo día a día en la televisión la mayoría de las veces la gente que habla en televisión los periodistas la gente que comunica en los medios son analfabetos sexuales como la gran mayoría de gente del mundo y todavía vienen hablando incluso usan un lenguaje que ya es obsoleto muchos hablan de de enfermedades venéreas que eso no se usa se dicen infecciones de transmisión sexual otros dicen que eso es una perversión cosa que ha desaparecido del lenguaje y no estoy hablando de cualquier cadena estoy hablando que eso usted lo puede ver en cualquier cadena importante de televisión del mundo en las plataformas en las redes o sea que yo me siento más que nunca comprometida a decir que el papel del comunicador social el papel de un periodista es educar es prevenir y es ayudar a quitar todos los tabúes todos los mitos que rodean algo tan hermoso como la sexualidad que ha sido atacada hasta el final y por eso entiendo porque queremos negar el HIV porque no queremos hablar de eso porque tenemos miedos terribles que el HIV resume miedo a la muerte que ya gracias a Dios no es tanto el miedo gracias a los virus los antivirus y todo lo que hay para que vivan más y vivan mejor y miedo al sexo le tenemos terror al sexo porque no lo podemos controlar porque la sexualidad tiene una fuerza muy grande y porque los hechos y la experiencia me dicen que si no educamos a los niños sexualmente es muy difícil cambiar a los adultos entonces fíjense la gran responsabilidad que tenemos y yo me siento con un peso aquí muy grande porque cuando me entregaron el premio Rosa Cisnero que me dieron como la sexóloga en el 1999 que más había educado en el mundo sexualmente hablando yo entendí que lo que estaba haciendo era muy importante y se ha convertido en lo que guía mi vida pero hay mucha gente en la televisión hay mucha gente en los periódicos que se toman esto a juego y tenemos la obligación de aprender sobre esto para educar a la sociedad y para que esta sociedad esa gente que necesita esa ayuda la pueda recibir no tenga miedo a decir lo que siente para que viva más incluso porque el cáncer cualquier enfermedad que usted calla y de la que no habla lo mata más pronto porque le causa más estrés la llamada conspiración del silencio que nos persigue todavía y que está volviendo está volviendo porque lo que está pasando ahora yo no pensé que iba a pasar o sea yo no pensé que se retiraran fondos para ayudar a gente que está trabajando educando previniendo o haciendo un aborto que es un tema que nadie quiere hablar de eso pero si la muchachita se lo va a hacer como quiera que se lo haga en un sitio donde la van a matar le van a perforar el útero no es peor a que nosotros le demos el servicio si tomó la decisión díganmelo a mí que he trabajado con adolescentes y en sexualidad por más de 30 años lo va a hacer como quiera y debemos cuidar que lo haga bien al menos esa es mi posición o darle la opción de que ella tome una decisión que no afecte su vida y entonces ¿cuál es el error? en la creación de esas normas sociales para una comunidad más saludable de nosotros educar educar informar informar y servir de ejemplo con nuestra conducta porque no hacemos nada con decir algo si nuestra conducta la desdice necesitamos comunicadores que sean transparentes que digan lo que piensen que luchen porque la gente sepa que somos libres y que desde 1900 algo existen los derechos sexuales que queremos ignorar pero la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad tiene derechos 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 universales que existen así como existen los derechos humanos pero tristemente nosotros y los medios de comunicación en general no quieren que hablemos de sexo me lo dicen todos los días por aquí no intimidad ni siquiera puedo decir hacer el amor no puedo no puedo decir chaca chaca que me lo inventé cuando Janet Jackson enseñó el seno aquel en un Super Bowl en un Super Bowl y nos dejaron mudo a los comunicadores no podíamos decir ni huevo por cierta semejanza como se le dice al pene en otro sitio no podíamos decir pene no podíamos decir sexo no podíamos decir clítoris entonces yo me tuve que inventar chaca chaca para decir hacer el amor la tripita para llamar al pene y mucha gente muchos sexólogos entre comillas y subrayados me han criticado porque ellos creen que me están enseñando algo que yo se lo enseñé a muchos de ellos muchos años atrás que cómo va a ser que yo no llamo a los genitales por su nombre simplemente porque no me dejan decirlo en televisión en mis redes digo lo que me da la gana pero en televisión no me dejan decirlo o sea hay una censura que se siente que no es más que una doble moral porque si no nos dejan hablar de eso pero agarre cualquier serie y cualquier telenovela a cualquier hora y usted va a ver la peor educación sexual que puede tener un ser humano y hablamos de que hemos logrado cosas y yo siento que estamos volviendo hacia atrás muchos peleamos nosotros en los 80 y en los 90 para que en mi país República Dominicana se educara sexualmente sin embargo hoy eso lo está controlando la iglesia y han cambiado todo lo que nosotros hicimos y los resultados están ahí embarazo en la adolescencia abusos sexuales por las nubes incesto por las nubes porque no estamos educando todavía como debemos pero a mí para callarme van a tener que matarme porque no me voy a callar y cada vez que puedo digo intimidad pero de alguna manera dejo caer lo que quiero decir y prefiero hacer eso a estar callada porque la otra opción es no poder hablar prefiero decir tripita y chaca chaca pero la gente sabe lo que yo estoy diciendo ¿estamos claros? títulos de la vida títulos de la vida que tenía la vida y y títulos de la vida